Cuando todo el mundo me había dado la espalda Cuando todos mis días eran negros sin un amor Cuando todos tenían a alguien que nos amara Y yo estaba muy solo vacío y sin ilusión Llegaste tú y con un beso tuyo volví a ver el sol Y volví a ver a la luna y a mi corazón Volvió la fortuna que un día se marchó Entre tus brazos vuelvo a descansar Y vuelvo a sentir lo lindo que es amar Voy a brindar y voy a celebrar Por tu llegar Cuando todos creían que yo estaba acabado Y que mis sueños nunca podrían ser realidad Cuando la adversidad se burlaba en mi propia cara Y me había resignado a vivir en la soledad Llegaste tú y con un beso tuyo volví a ver el sol Y volví a ver a la luna y a mi corazón Volvió la fortuna que un día se marchó Entre tus brazos vuelvo a descansar Y vuelvo a sentir lo lindo que es amar Voy a brindar y voy a celebrar Por tu llegar Por tu llegar Por tu llegar Por tu llegar Y volví a ver a la luna y a mi corazón Y volví a ver a la luna y a mi corazón